Hello mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Naniere. Bueno, como muchos saben, mi nombre es Evelyn. Si no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer. Ve rápido al botoncito rojo que está aquí debajo y suscríbete, por favor, me vas a estar ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a continuar con el video de hoy, que les voy a estar diciendo o respondiendo 50 cosas sobre mí. Que ya esto me lo habían pedido en algunos comentarios. Ya muchas personas me habían dicho que querían conocer más sobre mí, saber un poco más acerca de mí y esas cosas. Así que nada, pues de eso trata el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Número 1. ¿Cómo te llamas? Como ya saben muchos y para los que son nuevos, mi nombre es Evelyn. Me llamo Evelyn Rodríguez Almanza. Número 2. ¿Qué edad tienes? Bueno, este es un dilema porque muchas personas dicen que aparento menos, pero la realidad es que tengo 29 años. Número 3. ¿De dónde eres? Como todos saben, o muchos de ustedes, vivo en Trinidad y Tobago, pero soy cubana. Soy de Cuba, exactamente de la provincia de Camagüey. Número 4. ¿Dónde te encuentras viviendo? Pues precisamente, valga la redundancia y como ya le he dicho en muchísimos videos, vivo en Trinidad y Tobago, que es una pequeña isla que se encuentra en el Caribe. Bueno, está compuesta por dos islitas. Aquí vivo hace alrededor de tres años. Número 5. ¿Estudias o trabajas? En estos momentos me encuentro trabajando. No estudié. En realidad, nunca terminé mi carrera. Pues sí, trabajo. Número 6. ¿Estudiaste alguna carrera? Pues, como les estaba diciendo, sí. Comencé a estudiar una carrera. Estudié... Estudié dos carreras en mi vida. Una fue desde los 10 años hasta los 15, que fue la carrera de ballet clásico. Y la otra carrera fue el graduarme de preuniversitario. Comencé a estudiar Ingeniería Informática, pero no terminé la carrera. Desgraciadamente, pues, hoy me arrepiento de esa decisión. Deje la carrera en segundo año de la universidad. Número 7. ¿Tu color preferido? Miren, mi color preferido es el azul. Pero normalmente, para vestir y eso, me encanta el negro. Me gusta muchísimo el negro. Número 8. ¿De qué color tienes el cabello? De qué color. De qué color. De todos colores. No, bueno, sí. En estos momentos lo tengo rubio, teñido. Obviamente, no soy rubia natural. Miren, ya por aquí me está saliendo mi color natural, que es castaño oscuro, oscuro. Casi negro. Ese es mi color natural. Número 9. ¿Qué te hubiese gustado ser? Me hubiera gustado mucho ser bailarina o actriz. Aunque no pude lograr ese sueño, después de terminar en la escuela de arte, que fue donde estudié, sí estuve un tiempo bailando con algunas compañías, con un grupo de baile. Y en realidad, bueno, sí hice muchos años, lo que realmente a mí me gusta hacer, que es bailar. Número 10. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. No. Desgraciadamente, también no tengo hijos porque es algo canelo que quisiera, pero bueno. No he tenido la oportunidad. Espero que algún día Dios me la dé o en un futuro, no sé. Y no, no tengo hijos. Número 11. ¿Eres casada? No, no soy casada. Tengo una relación, pero no estoy casada. Porque precisamente la pregunta. Número 12. ¿Tiene que ver con lo mismo? ¿Tienes novio o relación? Pues sí, tengo una relación. Número 13. ¿Qué sería lo primero que harías cuando terminara el coronavirus? Muchas cosas, pero lo más importante y lo que más yo quisiera hacer cuando terminara el coronavirus sería ir a Cuba. Es decir, me encantaría visitar Cuba, ir a Cuba, ver a mi familia, a mi papá, a mi abuela, a mis tíos, a todos, 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 todos. Número 14. ¿Tienes TikTok? Si tengo TikTok, si no me sigues, te lo voy a dejar por aquí abajo. Ni siquiera recuerdo en estos momentos cómo se llama mi TikTok, cómo me llamo, pero creo que es Nanievita o Nanieve, el mismo nombre del canal de YouTube. Igual te lo dejo aquí abajo. Número 15. ¿Tu comida favorita cuál es? Bueno, mi comida favorita. Mi comida favorita es la comida cubana. Me encanta el congris, me encantan los frijoles negros. Número 16. ¿Has estado en México? No he ido a México, nunca he ido, nunca he estado, me encantaría visitarlo. Número 17. ¿Qué día naciste? Nací el 20 de enero del año 1992. Número 18. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida. Siempre pienso que era cuando era niña y no lo sabía que estaban siendo los momentos más felices. Es decir, cuando uno crece son tantos los problemas y tantas las dificultades que cuando tú eres niño no tienes esas mismas obligaciones o responsabilidades y miles de cosas. Entonces cuando uno es niño es muy feliz y no lo sabe. Número 19. ¿Qué signo zodiacal eres? Algunos años, no sé a qué se debe esto, pero en algunos horóscopos, no todos los años, algunos años soy capricornio y otros soy acuario. Número 20. ¿En dónde te gustaría vivir? Pues me gustaría vivir en, no sé, en muchos países. Me gustaría vivir en Europa, me gustaría vivir en Italia o Francia. Número 21. ¿A qué le temes? ¿Sé decir a qué le temo? Si le tengo mucho temor a algo y es a no poder ver a mi mamá, a no poder ver a mi familia o a no tenerlos algún día conmigo. Número 22. ¿Cuál es la virtud que más valoras? La honestidad, creo que es algo que se ha perdido mucho en estos días. Es bueno encontrar personas honestas que lo hagan todo de corazón porque de verdad lo sienten. Número 23. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Ves? Sí, yo creo que esa es mi palabra favorita. El vez. En una conversación de teléfono o hablando con alguna persona es inevitable que yo no diga la palabra vez. Es algo como que lo utilizo constantemente aunque yo no lo quiera. Número 24. ¿Qué deseo te queda aún por completo? Me quedan muchísimos deseos. Deseos que todavía estoy hasta porque se me ocurre lo que más quisiera, como le estaba diciendo, sería tener hijos y quisiera visitar Cuba. Número 25. ¿Cuál es tu bebida favorita? El mojito. Me encanta el mojito cubano. Número 26. ¿Estrañas a alguien? Pues obviamente de más está decirlo. Extraño a mi mamá, a mi hermano, a mi padre, a mi abuela, a mis tíos. Extraño a toda mi familia. Número 27. ¿Ha llorado en público últimamente? Sí. Número 28. ¿Das buenos consejos pero no los aplicas en tu vida? Todo el tiempo. 29. ¿Eres feliz? Algunos días soy feliz, otros días no tanto. No tengo motivos por los cuales no sé. 30. ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar del mundo? La hipocresía, la falsedad, la ambición. Muchísimas cosas que harían del mundo un lugar mucho mejor. Número 31. ¿Estás grabado teniendo relaciones? Puede que sí. 32. ¿Lo has hecho en un lugar público? No sé si, si alguien te lo recuerda. 33. ¿Eres sentimental? Y demasiado. A veces no me gustaría ser, pero sí. 34. ¿Preferirías ser muy inteligente o muy feliz? Yo preferiría ser... Tres días después... Solís. Número 35. ¿Te da miedo la muerte? Yo diría que no. Es algo como que llegará cuando tenga que llegar. 36. ¿Qué series de TV ves? Estuve viendo Riverdale, ahora estoy viendo una serie que creo que es mexicana, la veo en Netflix que se llama ¿Quién mató a Sara? Número 37. ¿Cuál es tu apodo? Bueno, a mí me dicen... Mi hermano, por ejemplo, me dice Evita. Algunos me dicen Eve. Otros me dicen Nani por el canal de YouTube. Número 39. ¿Animal favorito? Me encantan los perros. Tuve uno. Lamentablemente tuve que darlo, dárselo a alguien más porque en las rentas, en este tipo de lugares donde uno se renta, que no son casas, son apartamentos, se hace muy difícil tenerlos por el tema de que no tienen en dónde estar, de hacer sus necesidades. 40. ¿Qué idiomas hablas? Hablo español, un poco de inglés. No lo hablo perfecto, solo hablo un poco lo necesario, diría, para comunicarme aquí. Número 41. ¿Qué cambiaría de tu vida? De mi vida cambiaré muchas cosas. En estos momentos exactamente no podré decirles. Número 42. ¿En dónde te gustaría estar ahora? Ahora me gustaría estar con mi mamá. Me gustaría estar en Cuba. Número 43. ¿Fumas o tomas? Pues fumo. Yo fumo de vez en cuando, sí. Y tomo, bueno, pues no constantemente, solo cuando voy a alguna fiesta, alguna actividad o algo así. 44. ¿Tienes algún tatuado piercing? Piercing. Esto creo que se llama piercing. Bueno, tengo este del análisis. No tengo más ningún piercing y tatuaje si tengo. Tengo uno, dos, tres. Lo estoy contando ahora. ¿Cuánto tatuaje? Tengo cuatro. Número 45. ¿Color de ojo? Bueno, color de ojo súper oscuro, como ven. Pardo oscuro. 46. ¿Cantas en la ducha? No. Bueno, sí canto, pero no sé cantar. Canto súper mal. 47. ¿Eres supersticiosa? Demasiado. 48. ¿Número favorito? Es el 16. Número 49. ¿Te has emborrachado? Bof. No, buf no. Sí, unas cuantas veces. Número 50. ¿Te arrepientes de algo? Obviamente que sí. Si cambiaría muchas cosas de mi vida, pues me arrepiento de muchas cosas. Estas fueron las 50 preguntas respondiendo a ustedes. Muchas las busqué yo, otras me las hicieron, me las dejaron en los comentarios, por Instagram, en comentarios de YouTube. Y así que hoy les estuve respondiendo todas. Si desean saber algo más, me preguntan, me lo dejan dicho en los comentarios. Así que comenta y les estaré respondiendo. Pues este fue el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Quieren suscribirse, por favor, a mis redes sociales, Instagram, Facebook, por aquí se las les mando un beso enorme y un abrazo súper gigante. Nos vemos en un próximo video.